NANAN ANANA NANANANA SISателей Si me quieres tirar Si me puedes parar Nosotros tenemos las balas Pa' darte tu funeral Si me quieres tirar Si me puedes parar Nosotros tenemos las balas Pa' darte tu funeral Nunca magna de adulterio Hoy muy bienvenimos a su futuro El Jr. de Roma y el G doni El gigante que lo mata Ponte el ramero bajo tu pata Su culto Juro el reto y los dejamos sin comer con latas los cojones Ando tranquilo con los mejores Cuando ocupo a mi te ando en el acondo que de las flores Dime como siempre ya que para el delitante Si no pide este señor lo que amante Torro de perdejo, está peleando con el maquio Le cojamos, le damos en el empecejo No hables de 40, si yo soy el dueño de la imprenta Pero no se llama guita, se llama guita falseta ¡Uuuh! ¡Llamo de la fruta! Al paquilita de la placa A yo salí a un pralo con el aca En esta puerta el tumor y la taca de diadra ¡Llamo de la fruta! Aquí yo tengo prepa a la taca Y te voy a grabar pa' que escuches tu voz cuando no llagas Déjalo que se poseiga después En la cabeza donde yo te voy a hacer el hueco Que yo no me tengo sin pego Pero es que tengo que darles un tango a todos pregos Por mi tú puedes tumbarlo o decir pero comímoslo Yo soy el dominicano con el tumbao déjalo Muchos se van a saltar antes pa' que lo despartito Y me en mi casa celebrando tu muerte como perro ¡Llamo de la fruta! 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 Y así a mi yo, no me recuerdas, pero de ti yo lo maldito Y yo yo me cruzco en unos puentes, pero vi en un momento con dolor Que tengas que dormir con los ojos abiertos, pronto dejarás de ver el sol En qué rapor de mis cinturiones, prepárate a ella en tu hielo Cuando contra las rincones, cuando regreses en los puertos Maldito es un consejo, que no se vuelve la vía Para que compras en tu libertad, tu necesidad y mi cara es la misma Compuesto con el yo, what you know, es lo que hay, óyame, mi friend Y de me han abrigado, nunca me va a llegar a avanzar Y tú estés dentro de la visión, mi seringüete, volaste el objeto Que me echa a portar a lo completo, como siempre, no su cuenta la descrito Le decapitamos, luego por internet lo guiamos Tu cabeza, muchas calles, pero siempre nos hallamos con lo más Mucha gente me quiere matar, yo le sigo contento, soy a la cama Maldito es un buen cliente, ola solo, delincuente Ya lo cojo, la garropa de figura de la frente Y esto sí puede sonar loco, siempre se quiere girar varios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!